El lagarto El lagarto ¿Dónde? Ahí ¿Dónde? Mira, mira, mira Está ahí verde, en el montículo ¿Aquí? Que no ve que salta la cara, mira que bonito que es Ay, que sustumado Tío, casi que se puede coger, ¿eh? Aquí hay varios caminos Porque esos son baños Hoy hemos salido de casa Hemos hoy tocado laguna Que hemos visto que hay una al lado de Tulum Hemos tardado como 8 minutos nada más Y es una laguna que tiene un cenote Puedes meterte a bañar, nos ha costado 4 euros la entrada Vamos a coger también hay callas Creo que vamos a coger uno Y vamos a ver la laguna, por lo que he visto en fotos Debe ser bastante espectáculo y mola un montón Como se llega Estamos así un buen rato por la selva Caminando La laguna se llama esto Hanlum Creo que significa tierra amarilla porque el suelo es de arcilla ¿Qué ves? Está guapo esto, ¿no? ¿Cómo es el cenote aquí? No, pero el cenote no puedes bañar porque mide 80 metros de profundidad Y no te dejan Cuidado tu cabeza Ahí hay hamacas Para tumbarte aquí, pasar el día Arriba un mirador Y aquí te bañas Y aquí te bañas Y venimos de la jungla, ¿eh? Y hay hamacas ahí, vamos a ir allí Y columpios Un gollón de pisecillos ¿Para dónde voy? Bonito, ¿eh? Me gusta el plan de hoy ¿Te gusta? Sí Le gusta Está muy chulo este sitio Hay como para comer Está bonito Hay columpios Hay columpios, hamacas La verdad que el agua está súper cristalina, ¿eh? Hay mis pececillos también Y ahí dentro es justo el cenote lo que cambia de color Creo que desde arriba se va a ver mejor Hay columpios Hay columpios Y es alrededor pura jungla ¿Está caliente? Que tengan cuidado con los cocodrilos Hay cocodrilos Cocotrilos Cocotrilos ¿Desde aquí te tiras al agua? No Vamos, ¿dónde? Estaría guay ¡Es súper bonito! ¡Auro! ¡Auro! México Pues no Si te tiras al agua te matas Definitivamente Eso de ahí en medio justo lo que se ve el cambio de color es un cenote De repente pasa de un metro a 80 metros Entonces no te dejan nadar ahí abajo ¿En serio? Lo que creo que sí que podemos pasar con el kayak Están buceando, ¿eh? Alquilarlo Pero llevarán equipos Lo habrán contratado ¿Será un tour o algo? Sí, sí, tienen equipos ¡Ay, me voy a ir de pececillos! ¿Se ven? ¡Ay, vienen a palmi! Vamos a investigar A las hamacas en el agua A ver cómo se siente eso Que no lo hemos hecho nunca Vamos a coger uno de esos kayaks, yo creo Esta el agua es súper buena, ¿eh? Y la verdad que está limpio O sea, hay como palos pero está súper limpio, blandito el suelo Me gusta, no sabíamos que estaba esto aquí al lado de Tulum Y la verdad que está muy bien Y sí, llevo el móvil en la mano porque le voy a decir a Natán que me haga una foto Se va a enfadar todo Es lo que le toca Él con su camiseta mexicana Le encanta, no la puede dejar de ir ponérsela ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo mi marido! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Parece que son nuestras ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Nada mal la vida en México. ¿Estás por ahí, Natán? ¿Me haces una foto? Ya está enfadado porque le estoy pidiendo fotos, pero es que es normal que le pida fotos. Yo todo el día me pido fotos. Todo el día, no. Ayer te pedí una foto. Sí, ayer sí. Pero no me hizo ninguna. Es que no me las hizo. Pero me las pide. Te las pido y ya se enfada porque le pido fotos. Te agobia hacerme una foto. Tienes que recordar a tu mujer hermosa y joven. Me vas a tirar y tengo un móvil. ¿Qué haces? Una foto. No puedes negarte. Natán, date crema. Y esto es lo que hace Natán. Es que no te la mejor. ¿Está mal o está? No, está perfecto. Estás ya listo casi. Está mapache total. Mira, es que tiene una cara de tranquilidad, de relajación y paz. ¿Ya? Sí. Te ayudaré. Que conste que finalmente me ha hecho las fotos porque le he cambiado mi hamburguesa por la suya que nos sobraron ayer. Nos las hemos traído. No tiene muy buena pinta. Pero a mí es enorme y lo suyo le quedaba un trozo y se lo he cambiado a cambio de fotos. Y ya se ha puesto contento y me las ha hecho. Pero si no, no lo consigo. O sea, qué locura. Está diluviando ahora mismo. Vamos. Vamos a comer y después vamos a ver las ruinas o vamos a ver algo. Hemos pedido un medio pollo y parece que viene con un montón de cosas más. O sea, qué locura. Arroz, espaguetis, lechuga. Un montón de tortitas para nosotros. O sea, es que hay un montón, ¿no? Es súper barato. Salsa picante seguro. Y el sitio lo merece. Nos ha dicho que el medio pollo son 90 pesos, que son 4 euros, no llega. No sé si esto va a partir o no. Nos lo ha puesto. Pero da igual, a montar. ¿Está bueno? Gracias. Gracias. Esto es flash de fresa tal cual. Está buenísimo. Y el pollo... A comer. Sí, aquí hay... Gracias. Aquí hay uno. Sí, está bien. Qué pintaza el pollo, ¿eh? Todo. Vamos a comer. Las carreteras llenas de perretes abandonados. Mira, Rancho Zenote. Bueno, que al final hemos comido súper rápido porque ha llegado un taxista, era como en un tipo área de servicio, pero ha llegado un taxista que no nos dejaba de quitar el ojo y no sé, no nos ha dado buena sensación. Así que hemos comido, nos hemos ido. Y vamos a ver a lo de las ruinas de Mujil, que está al lado de Tulum, que debe haber unas ruinas y un poco de una laguna o algo así, pero nos han dicho que cierran a las 3, son las 3 y media, con lo cual, cancelación de plan. Para variar. Y ahora, pues, no sé qué hacer. Vamos a ver un cenote o a la piscina. Lo que quieras. O no, doce. Pues, vamos a ver. Gracias por ver el video.